¿Qué más tendría que pasar para que empiecen a echar jugadores de Boca? ¿Para que hagan una autocrítica? ¿Qué más? En serio, ¿qué más descender? Porque ahora no hay descenso. Pero en dos años, si seguimos así, lo peleamos. ¿Qué van a esperar? ¿Que Boca descienda para que le pase como a unos conocidos que queman la cancha y bueno, ahí más o menos empiezan a hacer las cosas bien? ¿Eso se busca? ¿Cuál es la idea? ¿Destrozar a Boca? Boca volvió a ser un club de fútbol. Ese era el lema de Riquelme. Volvimos a ser un club de fútbol. Mirá, esto es un club de fútbol, Riquelme. Felicitaciones, ¿eh? Porque del 2016 o 2017, todos los años Boca ganaba algo y ahora nada. Vos que dijiste, quedate tranquilo que estando dos años en Boca, algo vas a ganar. Sí, ahora no vas a ganar nada. No importa. Hasta, no sé, julio del 2025, por ponerle el Mundial de Clubes, mirá si lo vamos a ganar. No importa. Hasta esa fecha no vas a ganar nada. O sea, en marzo del 2025 se hace el aniversario de los dos años de Boca. Campeón contra Patronato, con los goles de Benedetto. Desastre. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Porque, sí, todo lo que vos quieras, las situaciones del partido. En la estadística queda que el mejor equipo del año, un equipo que fue semifinalista, perdón, fue subcampeón, no salió campeón por un penal. Porque es así, por un penal Vélez no salió campeón. Empieza otro torneo y Vélez lo pelea. Sé que no tiene Copas Internacionales, no importa, lo pelea. Y ahora se clasifica a la final de la Copa Argentina, que si vos me decís, capaz que no le convenía, porque ahora tenés enfrente un club muy chico, como es Central Córdoba, y estás prácticamente obligado a ganarle, se te puede escapar el torneo local, se te puede escapar la Copa Argentina, y si ganaste uno o el otro, capaz que también se te escapa el torneo de campeones. No importa, Vélez es para sacarse el sombrero. Riquelme debería tomar nota de cómo gestionan los dirigentes de Vélez. ¿Cómo se hace? Riquelme es despacio, cerebrito, más lento. Es impresentable la gestión de Riquelme, es pasarela. Riquelme, la patada que metió Lema contra Estudiante era para rescindirlo. Lo dejaste. Sergio Romero va y le pega a un hincha de boca. Lo dejaste. Advíncula, 15, 14, 15 segundos, le pega una patada a un jugador de cruceiro, en el partido que hasta ese momento era el más importante del año, y lo dejaste. Lo sacan roja, no, no pasa nada. Hasta lo reivindicás. Mirá hoy cómo te paga Advíncula. Mirá hoy cómo te paga Paul Fernández, que vos dijiste que era el jugador más inteligente del fútbol argentino. Así te paga, haciendo nada, o siendo el menos peor, si querés. Porque, ¿qué habrá sido Paul Fernández? Cuatro puntos. Así, eso es lo más inteligente. Riquelme, vos que dijiste, quedate tranquilo, que sin boca te quedás dos años, algo vas a ganar. No vas a ganar nada, Riquelme. Boca va a ser como fue en los 80, más o menos. Estás convirtiendo a Boca en eso. Desastre, desastre el plantel que armaste, Riquelme. Advíncula, mirá lo que hace. Sí, lo tendrían que haber expulsado en el primer tiempo cuando le sacan la amarilla. Entonces, también eres un tarado este Advíncula. No tiene cabeza, no es inteligente, como decís vos, que querías jugadores grandes, maduros y de selección. Porque se supone que piensan mejor. Mirá lo que hace Advíncula. Jugando gratis, entendiendo que el árbitro no te echó porque no te quiso echar. Vas y pegás de atrás. Con otra que también pudo haber sido Roja Directa. Un estúpido, un pelotudo, un hijo de puta. Advíncula. Rescindile contrato. Salí ahora a hacerte canchero por los pasillos ahí que esté Tato Aguilera. Todos esos... Bueno, no, hemos tomado la decisión de rescindirle a Luis. Hacé eso, por lo menos. Figal, Gago. Bueno, a ver, acá, ¿qué querés que te diga? Figal jugó para el culo y el gol en contra ahí es una mala leche. ¿Qué querés que te diga? Yo no le resto puntaje. Figal a mí me parece horrible. Y hubiera tenido la misma opinión de Figal si hacía o no hacía el gol en contra. Porque no es una desatención. No es que el arquero se la da o se chocan entre ellos y no se gritan. O Figal quiere picársela, darle un pase de pique al arquero y se le va. Figal, viene corriendo, la cancha muy mojada, se patina, se cae y mete un golazo. ¿Qué querés que te diga? No me sale pegarle a Figal por eso. No voy a mentirme. Sale pegarle por lo mal jugador que es. Que es un tipo que es inexplicable. Que siga jugando en Boca al igual que Advíncula. Al igual que el mismo Riquelme. ¿Gago? ¿Qué querés que te diga de Gago? Gago nunca debió haber sido el técnico de Boca. Acá el error más grave que le subrayo a Gago es no haber sacado Advíncula en el primer tiempo. Que dicho sea de paso. Otra vez el pelotudo este se hace expulsar y ahora por lo menos hay un 4 suplente para poner. Antes no había. Ahora vuelve Blondel y con Baringa. Imagino que Advíncula se va a ir. Tiene que tener amor propio. Gago para mí lo peor que hizo es no sacar Advíncula. Después entiendo no tiene capacidad para hacer DT de Boca. ¿Qué querés que haga? No tiene nada Gago. No tiene nada. Por lo menos dije yo se avivó y al primer tiempo a la media hora mete a Milton Jiménez. Sale a Miramón que es un asco. Es asqueroso Miramón. Es tan lindo físicamente, es tan asqueroso jugando a la pelota. Da asco, pobre pibe. Y bueno, qué sé yo. Se da cuenta y lo pone a Milton Jiménez. Otro técnico no lo hubiera hecho. Bataglia no lo hubiera hecho. Almiró no lo hubiera hecho. Martínez menos que menos. Y este tipo por lo menos quiere jugar con un delantero más. Mal no le sale. Después con Diez, qué sé yo, armó algo como para darle vuelta a Vélez. Y después sí, tiró el equipo muy atrás. Porque enseguida que hace el 3-2, mete a Delgado y mete a Dilolo y saca a Ceballos y Cavani. Sacar a Cavani estaba bien. Estaba dando una mano muy grande en defensa. Entonces ya no era un atacante, por más que le dio el pase a Ceballos. Y a Ceballos no sé si lo hubiera sacado. Pero no está tan malo que hace Gago. ¿Qué querés que te diga? No se pierde por Gago. Se pierde por el plantel de mierda. Y por toda esta bosta que es la gestión Riquelme. Toda esa energía que baja. El arquero Bray, todo bien. Yo no quiero que Sergio Romero ataje nunca más. Que Ceballos a San Lorenzo lo regalo con Moño. Lo llamo con el changuito del supermercado. Bray, un poquito más. Cuando una pelota, viste, va al área chica. En los goles de Bouzat. Y qué sé yo, viste. No atajó mal. No son responsabilidad de Bray. Pero por qué a mí se me hace que si estaba el Dibu Martínez o Gustavo Marchesina. Eso no era gol. No importa. Ese menos responsable Bray. Advíncula es una basura. Advíncula es un tipo que pechó. Que tenía que patear el penal para meter a su equipo en el Mundial. Y no lo hizo. Mejor dicho, lo erró. Deja a Boca con 10. Ahora también. No puede jugar nunca más. Y sabés qué es lo peor. Que va a seguir jugando. Porque el partido que viene en la cancha de Boca. Acusa un tirón. Y listo. Ya está. Te olvidaste. Volvió en febrero. La primera fecha de la Copa de la Poronga. Contra Gimnasia de la Plata. Juega Advíncula. Y todo el mundo se olvidó. Así como nos olvidamos que Sergio Romero le quiso ir a pegar a un hincha de Boca. Que eso es más grave. Porque si querés lo de Advíncula está dentro de la cancha. Riquelme dejó en el plantel a un tipo que le pegó a los hinchas de Boca. O sea. Le dio la misma sanción que Benedetto por pegarle a Zambrano de Romero. Y pegarle a un hincha de Boca. No hay tipos inteligentes. Por más que me digan Paul Fernández. Son tipos como que no saben jugar a la pelota. Se han convertido en jugadores profesionales. Probablemente por un buen representante que los ubicó. De otra manera. O si Cavani hubiera jugado con cualquier DT. Y con cualquier dirigente. Con cualquier presidente en Boca. Ahí sí lo vas a buscar. Y después quién. Rojo. Ponele que Rojo. Bastante bien. Tenemos que decir. No lo expulsaron. Que generalmente era él el que dejaba al equipo con 10. Loco. Todas pinchadas para adelante. Pinchadas para adelante. Pinchadas para adelante. ¿A qué estás jugando Rojo? ¿A ver la distancia? ¿A medir tu calidad metiendo la pelota pinchada? Dejate de joder. Boca juega a lo que sale. Tiene ratos. Es hiper irregular. Era obvio que iba a pasar esto. Se instala de todos lados. Y esto es culpa de Riquelme. Y ya voy a explicar por qué. Que Boca había cometido al árbitro para cagar a Vélez. Entonces en todos lados se hablaba que Boca iba a cagar a Vélez. Sí, entiendo. La víncula tenía que ser roja antes. Pero viste. Tanto te lloran que te condicionan. No digo a ir en contra de Boca. Pero ves que te das cuenta que no pasa nada. Boca va a jugar la Copa Libertadores. Porque Vélez va a salir campeón de las dos competencias. O capaz que Racing sale campeón de las dos competencias. Y Boca va a jugar la Libertadores. ¿Para qué? Para llegar a Abril y quedar eliminado. Que si tenés culo y quedaste tercero. Vas a la Sudamericana a pasar papelón otra vez. ¿Qué clase de jugadores están jugando en Boca? Riquelme, Miramón, Belmonte. Hoy hace un gol por un buscapié de Varinaga. Pero Paul Fernández. ¿Qué? Ese es referente de Boca. Advíncula. Rojo. Sergio Romero. Fijate cómo todos los referentes de Boca tienen problema de conducta. ¿Cómo querés que algo así salga adelante? Tenés a Gago. Que con todo respeto, lo digo, no es un tipo que sepa administrar. No es un tipo que haya ganado y que tenga la inteligencia de ganar los partidos. No. Y Gago también, viste. Qué sé yo. Tendrá un ayudante que lee Twitter y dirán. Che, nos están matando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, metelo a Jiménez. Total, a mí no me van a echar. Porque no lo van a echar a Gago. Pero Gago, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a pedir? ¿Seis jugadores? ¿Siete jugadores buenos? No pusiste a Cavani de titularla otra vez porque llegó tarde y lo pones ahora. Que está bien, Cavani hizo un gol y recuperó mucho en defensa. Pero lo primero de Cavani fue muy malo. Y el gol de Cavani, véanla, le resbala al arquero. Tenés conducta, Gago. Tenés disciplina. No convocás a Garimede, que me parece perfecto. Porque Diego Martínez era tanto el miedo que le tenía a Riquelme, que lo ponía. Vos ni lo concentrás. ¿Cómo solucionás esto? Sí, capaz que te van a traer a Aníbal Moreno, a Juanfer Quintero, a Cardona, a ese Varinaga, que no sé si lo trajo él o lo trajo Costas. No importa, no va a pasar, Gago. Entendé que no te van a traer buenos jugadores. ¿Estás preparado para esto? No te pueden dar vuelta un partido 4 a 3. Piscini el primero, Figal en contra el segundo. Después descuenta Cavani, empata Ceballo, lo da vuelta Belmonte y después dos de Boussat. Mirá qué loco, ¿no? Un tipo que es ex Boca. Está bien, acá no lo apunto a nada porque se fue con la dirigencia anterior. Pero vos fijate cómo un tipo descartado rindió mucho mejor que Miramont, que Belmonte, que todo eso. ¿Por qué no traes como Luciano Acosta, este Boussat, alguno de esa camada que no haya triunfado en Boca y que vos veas que están jugando bien? No, van a buscar a Paul Fernández por segunda vez para que haga lo mismo por segunda vez. Ahora sigue jugando al pedo. Por eso pregunto, ¿cuál es la idea? Descender a Boca, hay un plan de querer hacer mierda al club, va fantástico. Pero alguien tiene que ponerle un freno. Figal y Advíncula no debieran de jugar más, se les debiera rescindir hoy. Porque ya está, son muchas las cagadas. Vos pensá en tu laburo, sea cual sea, desde oficinista, surfer, si vendés que en un kiosco, si sos Uber, si sos taxi, incluso si sos estudiante. ¿Qué pasa si vos haces lo mismo dos o tres veces? No te echan a la mierda. ¿Liberás cupo extranjero? Acá tienen todo protegido. Fabra le pegó un cachetazo a uno en la Copa Libertadores. Después Riquel me dijo, no, Frank lo abracé y venía llorando. Y ahora Advíncula también llora. Eviten llorar, hijos de puta. No hagan la falta. Advíncula está jugando gratis. Tendrías que haber pedido de cambio. No, vas y pegás. Pues sos un idiota. Porque no notes nada en la cabeza. Figal, lo dije, Figal es malo técnicamente. El gol en contra, bueno. No, hay un gol en contra del Cata Díaz también que ha hecho en Boca contra Independiente del Valle. Esas cosas pasan. Reitero, si yo veo que Figal quiso eludir a dos y se la pasó rápido al arquero y con la cancha mojada se le escapó. Ahí sí digo que es una basura. Lo es. Pero el gol en contra, ¿qué querés que te diga? Y ojo, porque Boca mostró que puede dar vuelta un partido. Se puede, sí, se puede. Pero siempre falta algo, ¿viste? Nunca se termina de... Era lo ideal, clasificar y listo. Y después vas a la final. Por ahí la ganás, clasificás a la Libertadores o no. Pero no importa, pasás este partido. Y después reitero, no me pareció mal lo que hizo Gago. De poner a Dilolo y poner a Delgado. Pero si lo haces, hacelo bien, ¿entendés? Esto es como boquearte con alguien. Y cuando viene, le errás la trompada. No, tenés que hacerla bien. Tampoco es que los jugadores de Vélez son una luz. Este Elías Gómez, si no me equivoco, dio dos asistencias. Aquino no lo vi bien. Brian Romero no le hace un gol a Boca. Yo estoy convencido que Vélez inconscientemente prefería quedar afuera para dedicarse de lleno al torneo. Y no, como digo, en fecha de definición. Capaz que Vélez, el mismo 15, tiene la definición del campeonato si gana. Dos días antes tiene que jugar la final de la Copa Argentina. Que no la vamos a ver. Porque ya está, es un fracaso el año. Raquel me tiene ojete. Porque le suelen pasar cosas así. Boca va a clasificar a la Copa Libertadores. Pues es muy probable, lo digo de nuevo. Racing ya está clasificado. Y Vélez va a abrir cupo. Porque ya está clasificado. Va a ser campeón del torneo y va a ser campeón de la Copa Argentina. Y entonces, ¿Boca para cuándo? Esta semana salió campeón Racing. Tendría que haber sido Boca, que jugó contra Truceiro. No, por el pelotudo de Advíncula. Hoy Boca tendría que haber pasado. No, por el pelotudo de Advíncula. Lo había dicho Monarris una vez. Jugar con 10 contra Vélez es un asesinato, creo que dijo. Y sí, un equipo como Vélez, que suele tener orden, salvo este año, año y medio antes, que casi se va a la B. No podés jugar con 10 contra Vélez. Y Gago, sacalo Advíncula. Y ojo, acá no estoy diciendo que Gago se cagó. Porque no lo veo a Gago cagándose por sacarlo Advíncula. Pero confió un poquito en que el tipo iba a tener la cabeza para no hacerse expulsar. Y es lo primero que hace. No jueguen más, muchachos. Resignan contrato. Riquelme, salí a hablar. Salí a hablar y asesorate, macho. De corazón te lo digo. Para mí sos el mejor jugador de la historia y el peor presidente de la historia. Asesorate. Hace un curso. Ponete algo, un audífono que alguien te exprese otra manera de hablar. Que te enseñe cómo dirigirte. Viste cuando se fue Martínez que dijo. No, estamos tristes porque competimos, no sé qué. ¿Y qué querés que haga? Si se acaba de ir el técnico. Aburrís, Riquelme. Ya me da bronca verte. Nadie te dice Román. Ya sos Riquelme. Dejate de joder. Yo creo que va a renunciar. O se va a tomar licencia. O algo va a pasar. Creo que Gago sale ileso. El arquero dejalo. Pero vos que has que ir a buscar un arquero. Está todavía en Combrey. Trae a Marquiori. El que está enfrente. El que jugó enfrente contra vos hoy. Figal que no juegue más. Pero que no venga Bruno Valdés. Que venga alguno que haya ganado una Copa América. Advíncula. Advíncula lo tenés que echar. Tiene que pedir él irse. Y vos decirle si te lo acepto. No abrazarlo. Es una basura. Miramos Nivelmonte. Mientras que ese sea el mediocampo. Con Paul Fernández. Boca no va a ganar nada. Boca va a empezar a jugar bien cuando se vaya Paul Fernández. Como pasó. Y lo dijo Diego Martínez. Que después lo tuvo que poner porque lo obligaban. Aguirre. No sé qué pasó. Ese es jugador de Boca. Hace dos goles en un partido. No juega. Ceballo. Está. No está. Te hace un golazo con un gesto técnico. Y el taco. Pero a la vez también. Tiene una para definir. Y bicicletea. Se le va fuera. Cavani. No está hoy para ser titular en Boca. Olvídate del cabezazo. No está para ser titular. Zenón es el peor que Ramírez. Está Zenón. Ya está. Te enojaste porque no te quisieron vender. No te encuentran la posición. Vas a ser bien recibido en unión. Fuerza en irse. Pero no. No. Mirá. Yo me quiero ir al Manchester United. Me quiero ir a Unión. Vos te pensás que te van a colgar si pedís ir a Banfield. No va a pasar. Porque te van a colgar si el club es superior a Boca. Un clubcito. Zenón. La rompes toda y vas a volver a la selección. El banco. Sigue Ramírez. Otro negociado espantoso. Riquelme. Estaba Hanson. ¿Qué querés que te diga? La verdad que no entiendo. No entiendo qué más debe pasar para que cambien la forma de gestionar. Cambia. Carajo. Cambia. Todo el mundo cambia. Nadie tiene una personalidad un día y cuatro años después. Vas cambiando. Riquelme va involucionando. Cada vez peor. ¿Qué vas a traer? A Campuzano. A Bruno Valdés. Dejate de joder Riquelme. No te quiero decir que sos un hijo de puta. Como dirigente. Pero ahí. Ahí. Porque está en pausa. No te digo ese término. Pues sos un inepto. Un inepto absoluto como dirigente. Yo no digo que si era Macri la solución. Porque viste. Lo que se vivió en los 2000. En el comienzo de los 2000. No va a volver a suceder. Por más que venga Macri. Y por más que tengas el mismo equipo. En esa versión como en el PES. Que podés elegir el equipo leyenda. No va a pasar. Pero esta gestión es pésima. Figale ad víncula. Dos que trajiste. Dos que bancaste. Así te responden. Porque ni siquiera te responden tus jugadores. Riquelme. Te das cuenta. Possegóme si te dejó afuera de Cali Izquierdo. El Toto Salvio. Ya está. Toda esta porquería que trajiste. Es toda tuya. Amigos. Quiero conocer la opinión de ustedes. Déjenme en los comentarios. Perdón. Perdón. Recién ahora estoy pudiendo contestar los del partido pasado. Porque la verdad que estoy muy atrasado. Ustedes comenten que yo igual los leo. Y les prometo que les voy a responder. Pongan like. No podemos ayudar a que Riquelme se vaya de boca. Pero si pueden ayudar poniendo like. Y que más gente lo vea. Y yo pueda tener un pesito más. Como se dice. Necesito que se suscriban. Podemos llegar a 5300 antes de que termine el año. Vamos a por ello. Y háganme conocer el canal viejo. Por favor. Díganle a algún amigo o alguien. Mira este es el pibe que veo. Y me hace reír. O esto es lo otro. Que lo conozcan más gente. Amigos. En resumen. Ponen like. Comentan. Se suscriben. Recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!